¿Quién es el rastrillo? Se dice que es una criatura humanoide de piel blanca, ojos negros, extremidades alargadas y con unos dedos afilados con forma de cuchillas que le conceden su nombre. Vive en las sombras y le gusta observar a la gente. Mira a las personas con paciencia, esperando siempre en la oscuridad. Se dice que solo te das cuenta que él está ahí cuando así lo desea. Los lugares donde suele ocultarse son esquinas oscuras en las habitaciones, debajo de las escaleras, en las copas de los árboles o cualquier lugar en general donde haya sombras. La demencia siempre acompaña el rastrillo, que una vez que su víctima ha notado su presencia ya no tiene salvación. Muy pocas historias hay sobre el rastrillo atacando personas directamente, pues parece preferir llevar a sus presas al borde de la demencia y esperar hasta que no puedan más para matarse ellos mismos. Los acechan sus sueños y le susurran mientras duermen. Provoca que noten que él está ahí, mirando, apreciando al pie de la cama, o haciendo brillar sus ojos desde la oscuridad hasta que es imposible soportar esa locura. Su naturaleza es incierta y esto es lo que hace más terrorífica su manifestación. Las únicas pruebas de su existencia son las aparentes menciones a él en notas suicidas a lo largo del tiempo. Nota de suicidio, 1964 Mientras me preparo para tomar mi vida, siento necesario mitigar cualquier dolor o culpa que pueda provocar mediante este acto. No es culpa de nadie más que de él. La primera vez desperté y sentí su presencia La segunda desperté y lo vi La tercera desperté y escuché su voz Y vi sus ojos No puedo dormir por terror de lo que pueda pasar la próxima vez que lo encuentre No puedo despertar jamás Adiós El diario de un marinero 1691 Vino a mí en un sueño Desde los pies de mi cama sentí una sensación Se llevó todo Debemos volver a Inglaterra No debemos volver aquí por órdenes del rastrillo Otros tantos supuestos testimonios son ofrecidos para probar la existencia del rastrillo Que hasta hoy no es más que una leyenda Que nos aterra en la oscuridad Cuando estamos solos Cuando nadie puede hacer nada para ayudarnos Gracias por ver el rastrillo